Suramérica, presentes más a la gente de Suramérica, a la gente de Bolivia, saludos a la gente de Bolivia. Alcoma Justino, saludos totales, medicina de Justino. Saludos a Andrea y Barra. Andrea, guarda, gana maldito. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote. Pásame un bote, pásame un bote, pásame un bote, que quiero mover el bote. Así, así, así. ¡Aremos de Kun y le mandamos a todos ustedes! ¡Aremos de Kun y le mandamos a todos ustedes!